Miguel Ángel Flores obtuvo unos beneficios de casi medio millón de euros por la fiesta de Halloween celebrada en el Madrid Arena el 1 de noviembre de 2012. Es uno de los datos provisionales que arroja el segundo recuento de entradas ordenado por el juez Eduardo López Palop, que investiga la muerte de cinco jóvenes en esa fiesta. La Policía Judicial ha abierto las ocho urnas de entradas decomisadas y ha recontado los pases a petición de los abogados de las familias de las víctimas y de la defensa de flores. Hay 16.841 entradas, casi un 60% más del aforo permitido. La recaudación de las entradas rozó los 382.000 euros, mientras que los ingresos por la venta de bebidas superaron los 74.000. De este modo, los beneficios se elevaron a un total de 456.000 euros. Los abogados de las familias de las víctimas han subrayado que esta diligencia les ha permitido verificar que la tragedia del Madrid Arena ha sido por puro lucro y se han preguntado dónde está el dinero.